Queremos integrar secante a la 7 de x. Se trata de una potencia de secante con exponente impar. Es decir, la técnica que vamos a aplicar es válida para integrar potencias de secante con exponente impar. La técnica se basa en la aplicación de la fórmula de integración por partes, que tenemos acá. Lo primero consiste en factorizar secante cuadrada. Luego vamos a tomar u para la fórmula de integración por partes. Vamos a tomar u y db. La u debe ser aquello que multiplica secante cuadrada, secante a la quinta. Y la db, esta. El du nos quedaría. Hay que derivar esta potencia, se baja el 5. Escribe la base con un exponente 4. Luego se deriva la base. La derivada es secante por tangente. Luego dx. Esto se puede simplificar. Esto sería 5 secante a la 5. De x. Luego, esto se debe integrar. La b quedaría porque la integral de db es b. Quedaría la integral de secante cuadrada, que es tangente, tangente de x. Ahora vamos a aplicar la fórmula de integración por partes. Entonces, es decir, nuestro problema nos quedaría... Es decir, nuestro problema nos quedaría... ...menos la integral de db de u... ...d u. ... Este 5 se puede sacar de la integral. Tangente por tangente. Tangente por tangente es tangente cuadrada. Ahora debemos convertir esto a secante, usando esta identidad. En lugar de tangente cuadrada, vamos a poner secante cuadrada de x menos 1. Aquí vamos a separar en dos integrales. Es secante cuadrada por secante quinta. Queda secante séptima. Queda secante séptima. Entonces, menos 5 integrales de secante séptima. Y luego secante quinta por menos 1. Y por menos 5 nos daría más 5 integrales de secante quinta. Observe que queremos integrar secante a la 7 y aquí vuelve a aparecer en esta ecuación. Entonces, esta vamos a pasarla para acá para juntarla con esta. O sea, esta ecuación contiene la integral de secante séptima dos veces. Vamos a despejarla. Aquí está una vez y acá está 5 veces negativo. Vamos a pasarla... Cuando esta pase para acá, va a quedar más 5 integrales. Y esta va a dar 6. Y luego vamos a poner 6 integrales de secante séptima. O sea, esta que está aquí y las 5 que pasan para acá dan 6. Debemos dividir entre 6 esta ecuación para obtener la integral de secante séptima dos veces. Y ahora vamos a obtener una integral. Vamos a multiplicar por un sexto. Multiplicar por un sexto. Nos daría una integral. Aquí es un sexto. Aquí es un sexto. Cinco sextos. Bien. Entonces, nuestra integral ha quedado expresada en términos de la integral de secante quinta. O sea, si este es de 7, grado 7, este es de grado 5. Se disminuyó 2 el grado. Ahora debemos hacer esta con la misma técnica. La vamos a hacer aparte. A esta vamos a llamarle ecuación A. O sea, en esta ecuación A vamos a sustituir. Cuando hagamos esta integral, vamos a poner el valor, lo que nos den. Vamos a calcular aparte. Y aquí vamos a poner el valor de la integral de secante quinta cuando la calculemos. Vamos a calcular la integral de secante quinta aparte. Aplicando la misma técnica. Lo que hicimos aquí. Factorizar secante cuadrada. Y aplicar integración por partes. Tomando U como esto y DB como esto. D, U. La derivada se baja el 3. Le resta 1 al exponente. Luego se deriva secante. La derivada de secante, secante por tangente. Luego por DX. Esto se puede simplificar. Tres secante cúbica. Tangente. Aquí se integra a ambos lados. La integral de DB es B. Acá lo vamos a poner. La integral de secante cuadrada. La integral de secante cuadrada. Que es tangente. Tangente de X. Quiere decir. Aquí vamos a poner el resultado para abreviar espacio. Según la fórmula. Según la fórmula. Es. U por B. La integración por partes. U por B. Menos la integral de B de U. U por B. Sería. Esta. Por esta. Secante al cubo. De X. Por tangente. De X. De X. U por B. Menos. La integral. De B de U. La integral de B de U. La integral de B de U. Por la DU. En la integral de B de U. La integral de B de U. Vamos a continuar aquí. Esto es igual a eso. Este 3 sale de la integral. Tangente por tangente, tangente cuadrada. Entonces, al querer calcular esta integral, tenemos que hacer esta. Aquí tangente cuadrada, vamos a convertirla en secante con la identidad, otra vez. Gracias. 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 Aquí vamos a separar en dos integrales. Entonces, secante cuadrada por secante cúbica es secante quinta. Entonces queda menos 3 integral de secante quinta. Es una integral. Y la otra queda menos 3 por menos 1 más 3, más 3 integral de secante cúbica. Tenemos esta ecuación que contiene la integral de secante quinta y acá también está. Vamos a pasar esta para acá a sumar, como lo hicimos acá con esta. Vamos a pasar esta a sumar. Como aquí hay una integral y aquí hay 3, estas son 3 negativas. Van a pasar para acá como 3 positivas. Se va a sumar con una y va a caer 4 integrales. Vamos a hacerlo arriba a esto. Vamos a borrar esto hasta este renglón. Para dejar esta, esta la ocupamos para sustituir en ella. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a continuar acá arriba. Decíamos que a esta integral se la van a sumar 3 de acá. Van a quedar 4 integrales de secante quinta. Vamos a borrar esto. Vamos a dividir entre 4. Vamos a multiplicar por 1 cuarto para que aquí quede una integral. 1 cuarto. 3 cuarto. 3 cuartos. Bien. La integral de secante quinta que queríamos calcular. Ha quedado expresada en términos de secante cúbica. Se degradó otra vez en 2. Ahora debemos hacer esta. A esta vamos a llamarle la ecuación B. En ella vamos a sustituir la integral de secante cúbica cuando la tengamos. Y luego el total vamos a ponerlo acá para obtener la integral de secante séptima. Vamos a calcular esta parte. Es una integral de una potencia de secante. Es una potencia de secante de exponente impar. Como estamos trabajando. Vamos a factorizarla. Como lo hemos hecho en los casos anteriores. Secante de X por secante cuadrada. En este caso. Vamos a factorizar secante cuadrada. Aplicar la iteración por partes tomando U como esto y DB como esto. La derivada de secante es secante por tangente. O de X. Para obtener el de U. Aquí integramos. Nos queda que B es igual. Esto es B. La integral de secante cuadrada. Que es tangente. Entonces al aplicar la integración por partes la fórmula de arriba. En esta nos quedaría U por B menos la integral de B de U. U por B sería esta secante por esta tangente. U por B menos la integral de B que es tangente. B por DU secante por tangente. Por DX. Secante, tangente y luego DX. Quiere decir, aquí lo vamos a seguir. Que la integral de secante cúbica nos quedaría. Esto. Menos aquí tangente por tangente. Nos da tangente cuadrada. Entonces la integral de tangente cuadrada. De X. Secante de X. Y esto sería igual a. Aquí lo vamos a seguir. Esto. Aquí la tangente cuadrada. Vamos a ponerla. En términos de secante. Con la identidad otra vez. Secante cuadrada de X menos 1. Menos. La integral. Por secante. Quiere decir que. Vamos a ponerlo en este espacio que está aquí. La integral. De secante. Al cubo de X de X. Es igual a. A esto. Menos. Esto se separa en dos integrales. Secante cuadrada por secante. Nos da secante cúbica. Entonces menos la integral de secante al cubo. Luego más. Porque menos por menos es más. La integral de secante. Entonces. Aquí tenemos esta ecuación. Que tiene la integral de secante cúbica. Aquí y acá también la tiene. Vamos a despejarla. Aquí lo vamos a hacer. Esta integral negativa pasa por acá. A sumar a esta y van a quedar dos. Esta que está aquí. Y esta que pasa por acá. O positiva. Entonces van a ser dos integrales de secante cúbica. Dos integral secante cúbica de X de X. Es igual. Es igual. Es igual a. A esto. Más esto. Secante por tangente de X. Y la integral de secante. La integral de secante. Aquí está. Logarismo de secante de X más tangente de X. Vamos a ponerla. Valor absoluto de secante de X más tangente de X. Más seno. Lo vamos a poner hasta el último. Una sola constante. Esta la vamos a dividir entre dos. Para que quede una sola integral. Multiplicarla por un medio. Un medio. Por un medio. Va a quedar una sola integral. Es igual a un medio. Aquí. Secante por tangente. Más. Aquí también un medio de logaritmo. De ese modo. Al fin. Hemos calculado la integral. De secante cúbica. Esta nos va a servir. Para ponerla. En la ecuación B. Aquí. Y así calcular la integral de secante quinta. Y ya que la tengamos. Vamos a sustituir aquí. En la ecuación A. Para obtener la integral de secante séptima. Entonces vamos a hacerlo. O sea. Esto. Este resultado. Vamos a ponerlo. En la ecuación B. Así que voy a borrar lo que está abajo. De la ecuación B. Entre. Entre. Entre B. y A. Eso voy a borrar. Para aprovechar este espacio. Entonces la ecuación B. Nos queda. Esto. Más. Tres cuartos. Por esta. Tres cuartos. Por esta. Aquí. Hasta allá. Un medio. Vamos a simplificar esto. Desarrollar. Vamos a simplificar esto. Tres cuartos. Por un medio. Tres octavos. Aquí también tres octavos. Tres octavos. Ya tenemos la integral de secante quinta. Obviamente no le vamos a poner más C. Si nos pidieran esto. Si este fuera el problema. Pues sí ya. Le ponemos más C. Y ya se acabó. Pero esto lo queremos para. Sustituirlo. En la ecuación A. En la ecuación A. Vamos a. Continuar. La ecuación A. Nos quedaría. Esto. Más cinco sextos. Esta. La integral de secante quinta. Es esto. Todo esto. Todo esto. Vamos a ponerlo aquí. Multiplicando. Entonces sería. Un cuarto. Cerramos este. Vamos a poner más. Vamos a desarrollar aquí. Vamos a borrar. Incluso la ecuación A. Ya no la ocupamos. Continuamos. Aquí es. Cinco. Sobre veinticuatro. Cinco sextos por tres octavos. Este tres y este seis se pueden simplificar como un medio. Entonces nos quedaría cinco. Sobre. Como aquí queda un dos. Dos por ocho dieciséis. Cinco dieciséis agos. Sí. Porque es. Tres sextos es un medio. Entonces. Uno. Por cinco. Cinco. Y el dos que queda abajo. Del un medio. El dos. Por ocho da dieciséis. Aquí es lo mismo otra vez. Aquí es lo mismo. Cinco dieciséis agos. Este es el resultado del problema. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.